Amigos, aquí tenemos... esto lo donaron por allí. ¿Qué es eso? Vamos a quitar la... Dijo, siete peluzas. Quitarle la marca porque no le ponen publicidad a la marca. Jugo de limón embotellado. Lo bueno es que hasta ya de un solo lo tenían ya sacado. ¿Ven? Ahí está el juguito de limón, hombre, fresquito. Natural, recién sacados los limones. Aquí vienen botellas así de limón, babo. ¿Cuándo crees que puede valer una botella de limón? ¿Cuándo puede valer? Déjenme decirles que... ¿Que qué es sirena? Vengan con sirena. ¿Por qué? Ya. Ya. Déjenme decirles que... Que ese limón está en ese jugo. Espérate. Ah, calmaste, sirena. No, que nada, mire. Vale, hoy sí, sirena. Miren, iba a decir que... Este limón está así. Pues como aquí la época del invierno es la mejor para limón y todo eso, babo. Que los palos se dan, se llenan, pues. Entonces... Este limón lo regaló una hermana de mi mamá. Una tía de nosotros que llama Ana. O sea, que lo regaló tía Ana. Ahora también hay unos videos por allí, babo. Al rato le voy a dejar un video del chile que ella hace, babo. Ajá. De veras. El chile que ella hace... Exagera. Preparado en casa, hace un chile picante y un sabor... Extremadamente buenísimo. Que sí, don, hambre. Sí, con el chile. Con el chile. Y entonces ella como tiene un palito, dice que tiene bastante. Pero como el limón ya después, maduro, que se cae a la arena... El limón, si no te lo comes, es hecho que ella. Sí, es hecho que ella. Entonces la inteligencia de ella... Ha sacado de... El jugo en una botella. Sí. Y lo tiene ahí guardado para cuando ya el invierno pase... Cuando ya el invierno pase, entonces ella va a tener el jugo de limón... Y nosotros vamos a tener que comprar, tío. Va a vender, ¿ah? Sí. Inteligente, babo. Y fíjate que una botellita de esas fue algo caro. No, no creo. Ahí hay varios limones. Sí, ahí hay varios limones. Hay varios limoncitos allí. Pero aquí estamos en la picada de... Camarón. Camarón. Camaroniza, camaroniza. De chocalín, hermano. De chocalín, hermano. Desfreador de área. Vete un plato. Un plato, vete. Sí. ¿De qué? Cálmate, sirena. Lo traigo acá, Dimas, para el motor. Vamos echando esto, porque... Vete un plato. Calme, sirena. Bueno, aquí seguimos. Una picada del ceviche ya echamos aquí ya para echarle ahí. ¿Vale una buena perolada siete chocalines? ¿Vale una buena perolada? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Una pancilla? ¿No? Dimas. 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 Qué, qué. Quimá. Manecerlas. Me deje una burrita. Deje tu rillo, eh. Deje que siempre manejar las redes, pa' vos. Dejame con ellos. Dimas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos en una preparación de ceviche de camarón Esto va a quedar de chuparse los deditos Va a quedar sabroso Ahí está 7 chacalines echando el que ya pico Chulada Chulada de maestrieta Chulada Ahora estamos en uno así en el mar para un ceviche, ahí están comentando los amigos quieren que hagamos un ceviche en el mar ¿Qué lo hace Capitán Churela? Sí, hombre, ¿cómo que no lo vamos a guaricar? ¿Lo fabrica allá? ¿Y cree que le queda bueno? ¿Y cómo le queda aquí? No, pues a ver, ahí hay que probarlo ¿Y ustedes si este puede usar? No, ya que no me queda bueno yo creo que me lo como así y me lo meto crudo o cocido Ay, ya mira, fue sabroso Ahí por cuanto Bueno, ahorita porque ha habido chacalines le trajeron alba por alba y por eso dijimos, vamos a ir un ceviche de camarón de chacalines porque esto es lo que agarran los barqueros los marcos nosotros, esto no lo agarramos nosotros lo compramos por allí lo compramos a 1.35 los vendieron la libra así es 1.35 y pues ya cuando tiene el deseo el lujo de comer estas cosas fresquitas porque están recién sacados recién sacados del mar pues hay que preparar los cevichitos uno así es hay que preparar casi lo tenemos casi, casi ya yumba yumba lo tenemos yumba yumba y este ceviche para comer los otros o a venir alguien ahora no, es para comer los capitanes allí con tortitas, con pavitas como aquí la casa de rescate y pesca se presta parece cualquiera sí, pues sí imagínate que la pared era ahí donde todos es dichoso, es dichoso es dichoso ahí está el capitán preparando el chacalín aquí mira, la rapidez, mira pero este, mira, pero la vecina va con uñas no, pero huachá es la rapidez que dice yo siempre, siempre le salgo ganando porque no es rapidez pero es inteligencia, ve ¿eh? 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 el mate sirena? vamos a ponerle el ojo vamos a ponerle el ojo ya terminamos casi de carlo allí ya le vamos a echar limoncito y vamos a preparar los tomatillos, la cebollita tomatillo, la cebollita chile dulce todo vamos a preparar allí con este sal de ajo chile dulce aquí está, miren aquí está el camarón vea ahí está, miren amigos ahí está el camaróncito ya está un poquito hervidito el limón se va a dar terminando de cocer y el toque final allí miren miren ahí está, miren amigos la cebollita churela allí, ya la terminamos ya, ya la terminamos, toque final, toque final, estos llevan unas enteras aquí todavía llevan unas ahí, pero ya está todo picadito ya échale adentro sirena, no le eche afuera mirá ver, mirá ver sireno man, pura carnita de camarón, de chacalí le va a echar el limón, ahí, ahí pero aquí hay que traer una cuchara colador, colador tienen que traer colador, colador espérate hombre, que esto que es ahora encima está entre el colador hombre, calmate sirena coladoran atrás, que lleva semillas entre la sirenita ahí está el limón, no leemos publicidad ayer en el tapuente la tiene la publicidad no, pero en dios dije acuí, ¿no? no, porque este es de, de, ¿cómo dice aquí? valle, dije, valle verde, valle de garita palmera calmate sirena ya lo voy a botar igual que vos no, 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 hoy no he botado nada ya, ya ha botado el limón igual que la sirena llegue sirena cuchara sirena pero yo la tengo dale, échale en todo todo el limón se va llevado dale no la mitad, además la mitad dale ya ya todo un chef profesional, siete chacalinas hacemos las tachas marineritos vaya señores, aquí ya está el chacalín procesado con el limón tenemos el proceso, ahorita vamos a picar los ingredientes el tomate, la cebolla, el chile dulce y los demás preparos que tenemos para hacer la mezcla allí ahí van a ver ustedes allí donde estemos picando los demás démosle bueno, ahorita vamos a picar ya la cebolla los preparitos ya vamos a picar la cebolla a usted le falta sirena lavar frutas y verduras antes de comértela comértela vaya a lavar ahí la cacerola a mí va a tocar lavarla así que ahora ya nos va a llamar el capitán Churela ahora se va a llamar, ahora se va a llamar frutas y verduras no oyete, pues yo le doy un consejo le doy un consejo a todos los amigos a todos los amigos y a los niños que tenemos allí en el canal de rescate y pesca que siempre recuerden lavarse frutas y verduras antes de ingerirlas correcto, así es picando la cebolla pero ya me cayó en el ojo ya le doy un video tan ligero esto va para todas las amas de casa que quieren aprender a hacer un ceviche a de veras si, para todas las amas de casa todo ese mujeral que está allí en el canal de rescate y pesca a de veras si, si calmate sirena si, si, si no es fácil tener todos los preparos y se hace un ceviche fíjate que pues si que le preparan las esposas a sus esposos los cevichitos si, así es también los hombres que las preparan a los esposos que no los estén esperando a que la muerte las preparen pues si, así es así es así es vamos a ver ahí están los capitanes ya preparando la cebolla, el tomate, el chile dulce, los demás ingredientes allí a ver como nos queda este ceviche de camarón y aquí no hay vuelta yo que es puro camarón puro camarón puro chacalín puro chacalín puro chacalín puro chacalín 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 y fresquito recién acabado de salir de del mar de las redes de las redes de las redes pero de barco pues si de barco allí va a hacer un ceviche de pargo si quieren los amigos que hay acá un ceviche allí que comenten que comenten allí que clase de ceviche puede hacer de robarlo así ya he escuchado yo pero para agarrarlo y robarlo está difícil para agarrarlo te digo para agarrarlo te digo me lo sé tío le pido me lo sé me lo sé